El INVIMA advirtió que están prohibidas las llamadas mallas adelgazantes, dispositivos que se pegan a la lengua para impedir el consumo de alimentos sólidos y hacer que las personas pierdan peso. La entidad advirtió que se trata de un dispositivo fraudulento y que a la fecha las mallas autorizadas tienen otras indicaciones. Según el INVIMA, las consecuencias de usar los dispositivos que se prohíben van desde lesiones en la lengua hasta la muerte. Las autoridades de la salud deben tomar las medidas necesarias para cumplir esta orden y los usuarios asegurarse de que los dispositivos usados cuenten con registro sanitario y que las indicaciones correspondan a las declaradas en la etiqueta.